No hay manera que nos tocamos de... Si usted quiere, a las 5 y media nos busca. Si no, 6 serían más tarde. Pero a las 5 y media, búscanos, porque te vas a ir a comer a las 5 y media. ¿Cinco y media? Sí, no, sí, nos vamos y ya nos quedamos. ¡Anda ya! ¡Anda con éxito! ¡Vamos! Ok.